Hola, mi nombre es Leticia Reus Gascon y soy estudiante de tercer semestre de la carrera de comunicación en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Me gustaría mucho felicitar a la escuela por sus éxitos y por su trayectoria y por sus 54 años que están cumpliendo. Muchas felicidades.